El perejil es conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que lo convierte en un ingrediente popular en las mascarillas faciales y hoy te comparto una de ellas súper fácil de preparar. Vamos a tomar un puñado de hojas frescas de perejil y una cucharada de yogur natural o aceite de oliva. La preparación es súper fácil, vamos a lavar este puñado de hojas frescas de perejil y picarlos finamente. Puedes usar un cuchillo o una licuadora para esto, la mezcla con yogur o aceite de oliva. En un tazón pequeño vamos a mezclar las hojas de perejil picadas con una cucharada de yogur natural o aceite de oliva. Puedes elegir el ingrediente que mejor se adapte a tu tipo de piel. El yogur ayuda a exfoliar suavemente la piel mientras que el aceite de oliva proporciona hidratación. Ahora bien, la aplicación. Con la cara limpia y seca vamos a aplicar la mezcla de perejil sobre la piel evitando el área alrededor de los ojos y los labios. Puedes usar tus dedos o una brocha de aplicación de mascarillas para extenderla de manera uniforme. El tiempo de reposo es suficiente con 15 a 20 minutos. Durante el tiempo de reposo puedes relajarte y disfrutar de los beneficios del perejil. El enjuague. Pasado por el tiempo de reposo, enjuagamos tu rostro con agua tibia para eliminar completamente la mascarilla, masajeando suavemente mientras enjuagas para obtener una exfoliación adicional si estás usando yogurt en la mezcla. Hidratación. Después de enjuagar hay que aplicar tu crema hidratante habitual para mantener la piel suave e hidratada. Y los beneficios. El perejil contiene antioxidantes que pueden ayudar a proteger la piel contra el daño causado por los radicales libres. Es antiinflamatorio, contiene propiedades que pueden ayudar a calmar la piel irritada y enrojecida. Así que ya lo tienes. Una mascarilla de piel que va a rendir efectos súper, súper impactantes en tu rostro. Súper fácil de preparar. No olvides contarme cómo te fue en los comentarios para seguirlo recomendando con más y más personas.